Pues aquí estamos en esta mañana en la sintonía de Radio Popular, Harry Ratia en este Egunon Vizcaya y como hemos anunciado hoy nos acompaña Idoia Mendía, Secretaria General de los Socialistas Vascos. Idoia Mendía, ¿qué tal? Muy bien, Egunon, gracias por invitarme. Egunon, bueno, y justo además, claro, como tengo que pillarle casi casi bajando del coche porque llega de Madrid, casi casi, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, estamos teniendo una intensidad un poco interesante en cuanto a medios de comunicación y tratar de trasladar, bueno, pues, la importancia del acuerdo alcanzado aquí en Euskadi, el contenido del mismo y lo estoy haciendo tanto en medios de comunicación para la ciudadanía en general como también internamente en el partido, ¿no?, reuniéndome con los militantes del partido. ¿Tiene algo de simbología el que sea Miquel Isetal, que le hizo la presentación en el Foro en Europa? Bueno, yo creo que sí, en parte, ¿no? Busqué un presentador que encajara bien con el mensaje que yo iba a trasladar y creo que Miquel es un hombre profundamente dialogante y que siempre busca el acuerdo, ¿no? El acuerdo con el diferente, no romper los puentes y a mí eso me gusta mucho de Miquel. Aprendo mucho de él, ¿no?, porque tiene una gran y larga experiencia en política, tanto en política española como en política catalana. Así que sí, fue un invitado buscado. Un invitado buscado, pero claro, están los dos en una orilla, por decirlo de alguna manera, tal y como está el Partido Socialista en estos momentos, ¿no?, si miramos a la gestora. Bueno, yo creo que en el Partido Socialista la gran mayoría de miembros del partido, de militantes y cargos del partido, queremos un partido que siga caminando por los pasos que ha estado dando, ¿no?, de apertura, de participación. Es decir, nosotros fuimos el primer partido que pusimos en marcha el tema de las primarias para elegir secretario general, hemos dado pasos muy profundos y la militancia se ha sentido satisfecha con esos pasos, no quiere ni un paso atrás y creo que ese modelo de partido y esa visión plural, es decir, que el Partido Socialista siempre ha tenido sobre los que formamos parte del partido y sobre cómo vemos España, es mayoritaria en el partido. Y creo que debe ser así, porque si no, iríamos por mal camino, no estaríamos interpretando bien cómo es esta España diversa y plural que se ha ido construyendo a lo largo de estos 40 años ya casi de constitución que tenemos, ¿no? Pero ¿no da la sensación de que hay cierta ruptura ahora mismo por una gestora o por dirigentes del Partido Socialista que son muy reticentes, por ejemplo, a un congreso, a unas primarias urgentes, vamos, que hay vértigo, no sé, o hay vértigo o no hay ganas de liarse por ahí? No, a ver, quiero decir, en el Partido Socialista no va a haber ni un paso atrás en cuanto a la celebración de primarias y la celebración del congreso. Hay que recordar, y yo lo recordaba ayer en esta reunión que tuve con militantes del partido, que el congreso ya está convocado, es decir, lo convocamos en un comité federal en febrero, porque los estatutos del partido mandan que entre el cuarto y quinto año, o entre el tercer y cuarto año del congreso último, se debe de celebrar un congreso ordinario. Tuvimos por medio un congreso extraordinario por la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y ahora tenemos entre manos también la dimisión del secretario general, Pedro Sánchez. Y también los estatutos nos dicen que en cuanto dimite el secretario general hay que convocar congreso. Bien, el congreso hay que celebrarlo. Yo soy de la opinión, y muchos son de la misma opinión que yo en el Partido Socialista, que se tiene que celebrar pronto. No podemos dilatar. Y además, el único cometido que tiene que tener la gestora es convocar un congreso, ninguno más. Y además, al mismo tiempo, estamos asistiendo a que en el congreso de los diputados se están tomando decisiones de mucho calado. Y se van a tomar decisiones de tanto calado como el de ayer, por ejemplo, que se aprobó el techo de gasto, la subida del salario mínimo, y también algunas figuras fiscales, más impuestos, para equilibrar las cuentas que el PP ha desequilibrado con su electoralismo en el último año. Entonces, bueno, yo no creo que una gestora haya sido elegida para tener ese cometido de tomar decisiones políticas. Una gestora su único cometido es convocar un congreso y prepararlo. Yo lo único que les pido es que lo hagan. Parece que lo están haciendo, porque están elaborando ponencia política, y parece que nos van a convocar a un comité federal en enero. Es verdad que los miembros de la gestora no han abierto la boca, pero Susana, el otro día, en un desayuno, dijo que se iba a celebrar un comité federal el día 14 de enero. No sé si la información de Susana es correcta o no, si es Susana quien ha hecho el anuncio, pero está claro que la gestora parece que nos va a convocar a un comité federal con un calendario. Bien, bueno, pues que ese calendario, por favor, sea en primavera. Y no lo digo por nada contrario a nadie, sino porque realmente el partido necesita tener una ejecutiva para empezar a trabajar para las elecciones más importantes del Partido Socialista, que son las municipales y las autonómicas, que están a la vuelta de la esquina. Entonces, si dejamos el Congreso para el verano y para después del verano el Congreso de las Federaciones, pues los compañeros y compañeras se van a poner a trabajar a finales de año. O sea, vamos a perder todo el año 2016-2017. No podemos permitirnos ese lujo, porque justo después de las autonómicas vienen las generales. Por lo tanto, es muy importante que ese Congreso se celebre cuanto antes. Y a mí me parece que no es incompatible celebrar un Congreso pronto con hacerlo bien, porque es que seguro que lo hacemos bien, porque tenemos mucha reflexión política en el partido, muchos documentos de la conferencia política que dirigió Alfredo Pérez Rubalcaba, siendo secretario general, que es la conferencia política más importante que hemos celebrado nunca los socialistas, donde realmente renovamos nuestro proyecto político y, por lo tanto, bueno, pues es verdad, tenemos que hacer una adaptación de una ponencia a las nuevas realidades políticas, con los nuevos partidos que tenemos en el Congreso, en fin, a esto. Pero la reflexión está hecha y, por lo tanto, yo creo que se puede y se debe de hacer un Congreso cuanto antes. En lo ideológico parece que sí. Lo que pasa es que luego uno va observando algunos detalles y entra como cierta preocupación cuando se viene al Partido Socialista, ¿no? Pedro Sánchez haciendo gira por ahí, por ejemplo. No se sabe si al final, porque en unas primarias, si hay unas primarias y se presenta, podría ocurrir cualquier cosa. Susana Díaz parece que está abonándose el camino para convertirse, o quiere convertirse en secretaria general. No sé, por cierto, cómo le augura, qué futuro le augura. Bueno, yo creo que, a ver, todos los compañeros del partido pueden ser candidatos o candidatas a presentarse a secretario general. Todavía es pronto para pronunciarse sobre nadie, porque además creo que lo importante no son tanto las personas, sino el proyecto que les acompaña. Los socialistas vascos estaremos detrás de aquella persona que se presente con un proyecto que represente esa pluralidad, esa mirada plural que el PSOE siempre ha tenido sobre España y sobre sí mismo. Es decir, somos un partido muy plural. Por lo tanto, nosotros creemos que esa persona tiene que tener esa visión sobre el conjunto de España, tiene que tener una visión de políticas económicas de izquierdas, progresistas, que no dejen a nadie tirado a su suerte, que ayuden también a la economía productiva, que apuesten por un cambio de la economía en España y, por supuesto, que tengan un modelo de partido similar al que nosotros defendemos, que es por donde hemos venido transitando y creo que es el que están defendiendo los militantes, porque la gente cada vez demanda más la participación en la toma de decisiones y que no sea todo tan vertical, sino que sea también un poquito más horizontal. Bueno, pues estaremos detrás de quien se presente con ese proyecto, pero como digo, todavía es muy pronto. ¿Le gustaría que se presentara Pachi López con ese proyecto? Yo no me voy a pronunciar todavía, porque además es que yo al final soy como una militante más. Mi voto es como el de cualquier otro militante, eso es lo bueno que tienen las primarias, que yo valgo lo mismo que el último militante del Partido Socialista de Euskadi. Y como digo, lo importante no son las personas, sino el proyecto que lleven y que se comprometan a llevar adelante y a defender. Porque el PSOE es un partido muy importante y necesitamos que vuelva a ser fuerte y que ganen las elecciones. Bueno, un proyecto que quiso trasladar también el proyecto que Euskadi está desarrollando, el Partido Socialista de Euskadi, ahora junto con el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno, que tuvo que ir a trasladar a Madrid porque no había sido bien entendido, ¿no? No había sido bien entendido por ciertos sectores de su formación. Sobre todo con algunos conceptos que llamaban mucho la atención, ¿no? Sí, sí, la verdad es que me llama mucho la atención, porque si el acuerdo que hemos firmado, el PNV y los socialistas, tiene 80 páginas, 52 versan sobre la política económica, qué políticas de empleo podemos hacer en Euskadi para nuestros jóvenes y nuestros mayores de 45, qué podemos hacer en nuestra sanidad, en nuestra educación para mejorarla, en la energía. Y eso no ha levantado ninguna polémica, ni nadie ha tenido ningún interés. Y realmente hay políticas y apuestas muy, muy interesantes en ese acuerdo. Sin embargo, en temas de autogobierno, pues bueno, ha habido bastante polémica. En algunos sectores, en otros se ha entendido bastante bien, ¿no? Y también yo entiendo las críticas porque son legítimas en política, ¿no? Entonces yo me sentí en la obligación de ir a Madrid y explicar el acuerdo. Y creo que es importante que lo expliquemos desde el Partido Socialista para aclarar, ¿no? Que nosotros apostamos por el diálogo, por el entendimiento con el diferente. Porque creo que Euskadi es un claro ejemplo de que lo mejor de nuestra historia se ha escrito siempre juntos, entre nacionalistas y socialistas, entre dos visiones distintas pero complementarias de este país, ¿no? Y que así tiene que ser. Yo me presenté a las elecciones con el eslogan de juntos y precisamente quería simbolizar ese juntos que tenemos que seguir siendo un país plural porque esa es nuestra riqueza, pero desde el respeto. Y creo que tenemos que entendernos. Y por lo tanto los nacionalistas están y hay que entenderse con ellos. Y creo que es bueno estar ahí acordando y siendo centrales en la política vasca. Es verdad que nosotros venimos de sacar unos malos resultados en las elecciones, pero mi compromiso con los ciudadanos vascos que me votaron era que yo iba a utilizar sus votos para hacer políticas que apostaran por una salida de la crisis en Euskadi con un giro social, con no dejar a nadie tirado y por supuesto con no descuidar la pluralidad de este país, ¿no? Y creo que nosotros somos los únicos garantes de la pluralidad. Porque los nacionalistas por definición no son plurales, es decir, son nacionalistas y velan por lo suyo. Y el Partido Popular ha demostrado que tampoco es un partido que tenga una visión plural de la sociedad, porque tiene una visión impositiva y se ha visto en su relación con Cataluña. Por lo tanto en Euskadi tenemos que cuidar esa pluralidad. Nosotros somos los únicos que podemos garantizarla. Y creo que es una apuesta valiente en la que defendemos el autogobierno, defendemos el estatuto de Guernica, reclamamos juntos las competencias que están pendientes de transferir a Euskadi. Ya lo defendimos nosotros también cuando estuvimos en el gobierno socialista con Pachi López. Vinieron importantes transferencias a Euskadi. Y luego nos ponemos un poco en la mirada del futuro, es decir, cómo abordamos el estatuto del futuro, ¿no? Y cómo hacemos esa reforma. Bueno, y ahí es donde acordamos la tramitación, que sea dentro de los cauces legales y dentro del ordenamiento jurídico. Y luego es verdad que hacemos un listado de temas, que es donde viene el conflicto, ¿no? O la polémica. Un listado de temas de los cuales los grupos van a proponer para su debate en la ponencia. Entonces, bueno, pues el PNV va a debatir sobre el derecho a decidir. Y es legítimo porque forma parte de su ideario político. Nosotros debatiremos, pero seguramente no acordaremos en ese tema, porque no estamos de acuerdo en el derecho a decidir. Debatiremos también sobre cómo encajamos con el resto de España. En fin, bueno, es un listado de debates, ¿no? Pero creo que hay que perder el miedo al debate, porque si en Euskadi, con todo el terrorismo que hemos tenido, hemos sido capaces de seguir debatiendo sobre estas cuestiones, pues ahora que no hay ni tiros ni bombas, ¿cómo no vamos a debatir en libertad? Estaba pensando que ha dicho lo del derecho a decidir, y digo, ya, lo que pasa es que habrá una posición en la Cámara, como eso se discuta al final en la Cámara, bueno, va a haber discrepancia, digo yo, ¿no? Porque al final, lógicamente, hay otras formaciones políticas que también abogan por un derecho a decidir, como el señor Escalarriabildu o Carrequín Podemos, y el Partido Nacionalista Vasco. Sí, sí, sí. El Partido Socialista tendría que desmarcarse de esa votación con su... Bueno, nosotros tenemos con el Partido Nacionalista Vasco acordado el procedimiento, que lo vamos a hacer por los cauces legales y dentro del ordenamiento jurídico. Vamos a encargar, bueno, Podemos primero tiene que aclararse qué es lo que quiere sobre el autogobierno y presentarlo en esa ponencia. Y después, con todo lo que los partidos hemos presentado, se hará una propuesta articulada y los partidos que se sientan reflejados en esa propuesta articulada la registrarán en la Cámara y la debatiremos. Nosotros tenemos claro hasta dónde vamos a llegar y para qué queremos el autogobierno. Nosotros el autogobierno lo queremos para defender a los ciudadanos vascos, para dotarles de más derechos, para blindarles los derechos y poner los que hemos conquistado hasta ahora, la RGI, el derecho a la vivienda, en fin, tantas y tantas cosas, ¿no? Nosotros tenemos una estación término y el PNV tendrá que decidir si se apea con nosotros o continúa con EH Bildu y Podemos. Nosotros, desde luego, no vamos a llevar a este país a ninguna confrontación como la que tienen ahora en Cataluña. No creemos que eso es bueno ni para el autogobierno ni para los ciudadanos, ni cumple los objetivos que nos hemos marcado. Nosotros queremos profundizar en el autogobierno, tener un nuevo estatuto, aclarar las competencias, aclarar nuestra relación con el gobierno de España, pero que no haya una invasión competencial continuamente y que haya un respeto a las competencias vascas. En fin, queremos todas esas cosas, pero no queremos poner en riesgo la convivencia en Euskadi. Entonces, al final, pues será una decisión del Partido Nacionalista Vasco de con quién quiere construir el autogobierno. Las transformaciones que le he mencionado yo, precisamente, que están con ese derecho a decidir y dando pasos precisamente en ese terreno, ayer mismo salían también en defensa de Carma Forcadell y de lo que sucede en Cataluña. Sí, salieron defendiendo. Bueno, es su opinión. A mí me llamó la atención particularmente la posición de Podemos en Euskadi, porque parece que son más radicales en Euskadi de lo que son sus compañeros en Cataluña, paradójicamente. Pero bueno, tampoco me sorprende porque aquí su secretaria general claramente se ha definido como un partido averxale, cosa que en Cataluña no han hecho. Entonces, bueno, en fin. Como digo, es un partido en continua evolución y sorprendente. Y por lo tanto, pues vamos a ver qué hacen, porque no tienen ninguna propuesta concreta. Ayer debatíamos sobre educación en Euskadi y la portavoz de H. Bildu, Pili Zabala, en ese asunto en concreto, pues nos hizo un viaje por todos los países europeos explicándonos lo que se hace en otros países, pero no hizo ninguna propuesta para la educación vasca. Por lo tanto, yo creo que, en fin, aquí hay que aterrizar, hay que hacer propuestas concretas para sacar soluciones para los problemas que tenemos en Euskadi. Bueno, curioso, primer pleno ordinario, ¿no? Que sacaron adelante las propuestas sin reproches, me parece que faltaba gente. Bueno, es el juego parlamentario. Los parlamentarios tenemos que saber que cuando toca el timbre tenemos que correr al escaño a votar si no estamos en el salón de plenos. Es lo que hay. Luego se estirarán de las orejas, me imagino. Supongo. Internamente, no internamente. Antes, cuando hubo mencionado que tuvo que ir a Madrid a explicar ese gobierno, yo no sé si también internamente aquí en Euskadi tiene que hacerlo, porque muchos apuntaban y se han apuntado de entrar en un gobierno tal y como está el Partido Socialista ahora mismo en minoría. ¿Se puede diluir o dentro de la... ¿Le puede fagocitar el Partido Nacionalista Vasco? ¿Cree que van a poder seguir manteniendo esa presencia socialista al tener su impronta? La impronta socialista está en todo el acuerdo porque las políticas que hemos acordado no se circunscriben solo a aquellos departamentos que nosotros vamos a liderar, sino que están transversalmente en todas las áreas. Es decir, en la política de la erchancha, en la política de empleo, en la política educativa, en la política industrial, energética, medioambiental. Es decir, está en todos los lados porque, como digo, es un acuerdo en el que los dos partidos hemos hecho mucho esfuerzo por buscar los puntos de encuentro entre el programa electoral del PNV y el programa electoral del Partido Socialista. Con respecto a lo de diluirte o no diluirte en un gobierno, dado el número de escaños que tenemos, yo creo que nos diluiríamos mucho más, seguramente, si nos quedásemos en la oposición. Una oposición complicada y difícil donde tenemos el mismo número de escaños que el Partido Popular, que el Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco va a tratar de jugar un papel para que el Partido Nacionalista Vasco en Madrid apoye al Partido Popular. Parece que entra dentro de lo normal en las relaciones políticas. Y, por otro lado, con un partido como Podemos, que, en fin, es un partido de pancarta que seguramente hará bastante ruido. Y con EH Bildu, que es un partido que está intentando transitar hacia ser un partido más institucional que de pancarta y de calle, pero todavía, bueno, pues les está costando, ¿no? Así, pues, yo creo que hubiera sido mucho más de diluirnos en la oposición que de estar en el gobierno. Y yo creo que el Partido Socialista, además, siempre hemos sido muy responsables en la política. Y para nosotros, hacer este acuerdo no era casi una opción, sino era una obligación política. Porque creo que si no hubiéramos acordado con el PNV, estaríamos hablando ahora, seguramente, de un acuerdo alcanzado entre el PNV y EH Bildu. Y la situación política y el sentimiento de la gente en Euskadi sería muy, muy diferente. Por lo tanto, este acuerdo es que es muy importante por muchas cosas. Por muchas cosas. Porque creo que tenemos que construir esa Euskadi del futuro que se está construyendo ya. Tenemos que acertar en las medidas. Por eso es importante que esté el Partido Socialista, para que exista ese acento social y de izquierdas en las políticas del gobierno, en todas. y también por la convivencia de este país. Es decir, hace ya cinco años que ha cesado la violencia de ETA. ETA debe disolverse. Pero tenemos que aprender a convivir y a respetarnos. Los unos y los otros. A reconocernos como diferentes, con sentimientos diferentes, pero partes de este mismo país. Y si los no nacionalistas abandonásemos a los nacionalistas con los que tenemos una larga tradición, como son los del Partido Nacionalista Vasco, pues creo que no sería bueno para Euskadi. Y yo como responsable política es que tengo que velar no solo por el presente, sino por el futuro de este país. Porque al final, cuando yo abandone la actividad política, hombre, quiero que el país quede ordenado. No solo en sus políticas económicas, no solo en sus políticas sociales, sino también en la convivencia. Es decir, poder decir, oye, yo he contribuido a que esto vaya por la senda que tiene que ir. ¿No? Un poco como hicieron en tiempos muy difíciles en los años 80, ¿no? O como hizo Ramón Rubial en los tiempos de la transición. Al que se refirió muchas veces, por cierto. Sí, sí, porque es un gran ejemplo, es un gran ejemplo, sí. Igual es para, bueno, para recordar dónde están las esencias. Bueno, porque yo creo que Ramón Rubial es un hombre que en él se recoge lo mejor del socialismo español y lo mejor del socialismo vasco, ¿no? Tiene ese doble cariz. Entonces, me sirvió mucho para lanzar mensajes vascos, pero también para lanzar mensajes del Partido Socialista Obrero Español, que creo que Ramón era un hombre parco en palabras, pero con unos mensajes de mucha carga de profundidad, ¿no? Y creo que en el partido tenemos que recordar a nuestros mayores también para recuperar un poco la senda del encuentro entre todos los compañeros y compañeras, porque nos tiene que salir bien el próximo congreso y tenemos que salir unidos todos del próximo congreso del Partido Socialista para ser realmente esa alternativa que los españoles están esperando que seamos. Y doy a Mendía, secretaria general de los socialistas vascos, le agradezco el que haya estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a telagur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!